Tendrás que ver cómo es por la noche, hijo, porque esta calle es muy ruidosa. Y el resto de muebles, pues a ver cómo te las apañas para subirlo. Porque vamos, un quinto sin ascensor. Es muy bonita, pero la instalación eléctrica será antigua. Mira, igual que estos suelos, estos son más viejos que yo. Y esta es la cocina. Vaya a medir ahora dónde piensas comer. No tienes ni luz. Claro, orientación norte, las facturas que te van a llegar van a ser guapas. Aquí no te cabe la ropa. Importante en una casa siempre los armarios estén bien... ¿Qué? No está tan mal, ¿no? No está tan mal. Gracias.